Dicen, no somos banda pero hacemos la lucha Como nos salga podemos mostrar El sonido es y la alegría es lo que cuenta Venga, la cura y amor La cura y amor Que salga el toro, el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro, el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro O una vaca, o un chivito Lo que yo quiero es torear Abo el amor Lo que yo quiero es torear Viejo Ay, marido Te amo No sé, ese bajo La cura y amor La raza de Corerepe Que ya se fueron Ah, no No sé, ese bajo No sé, ese bajo No sé, ese bajo